Y hola amigos como estamos bienvenidos a otro canal el video de hoy es un video de H1Z1 con amigos espero que les guste mucho el video de hoy chicos Pero mas que nada solamente les queria dar las gracias por esperarme para subir un nuevo video aqui al canal Tiene como una semana que no subo video y espero que entiendan que de vez en cuando pues tengo problemas personales que resolver Y pues tomarme un poquito de descanso para resolver esos problemas es algo normal Aún me faltan algunas cosillas para resolver este fin de semana espero que entiendan Y ya la semana que viene comenzamos a tope de nuevo Pero aparte de eso solamente les queria avisar que tambien tenemos un sorteo de 50 dolares en steam Si quieres participar solamente tienes que ir a la descripcion del video Ahi hay un link que dice se parte de mi comunidad de curs Ahi puedes entrar a mi servidor de curs donde tenemos varias salas para diferentes juegos Donde se conocen ustedes donde hablan de diferentes juegos juegan minecraft lo que sea Y pues esta muy chido el server la verdad muchísimas gracias por apoyarlo tanto ya somos como 20 mil miembros Pero bueno ahi abajo pueden entrar el sorteo de 50 dolares en steam Y pues nada chicos muchísimas gracias por ver el video de hoy y nos vemos hasta la proxima bye bye Adivinen a que le estoy pegando adivinen a que le estoy pegando A ver yo adivino La lonja izquierda No 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 la derecha Si 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 derecha No 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 Y si esta dificil gue Me paré en mi silla y abri el culo y me empece a pegar asi bien en el hoyito Del señor El retro sabe, el retro sabe ¿De dónde, en dónde, en dónde? ¿De qué casa? ¿De qué casa? Necesito... Necesito un arma, güey Voy, 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 voy Uh, sí, 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 voy, 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 voy Tengo que cambiar... ¡Motaste, mataste! Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto Buena, buena, buena ¿Todo está bien? ¿Todo está bien? Todo, all right, all right, my friend, all right All right, all right Algún madrador puede cambiar esta madre ¡Buen trabajo, carnal! ¡Está ocupado! Ahí, ahí ¿Qué fue eso? ¿What? ¿Qué pasó, güey? ¿What? ¿Qué se ríe así? Esa, esa resita, esa resita No, pues solo me dejó ciego como 10 segundos ¡Para que sientan lo que siente aquí! ¡Viene un coche, viene un coche, viene un coche, viene un coche! ¡Viene 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 un coche! ¡Están parados, están parados, allá están parados! ¡Aaah! 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 ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Atrás! ¡Le gané atrás! Había como media arma, güey, nada más en esta puta tienda ¡Media arma! ¡El puro, el puro palito, güey! ¡El cuchillo! ¡Oh! ¡Oh, cuchillo, por lo menos! ¡Prende la sirena, prende la sirena! ¡Aaah! El dedo, el dedo ¡Aaah! ¡Ay! 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 ¡Qué pedo! ¡¿Qué haces?! ¡Adiós! ¡Adiós, amiguitos! Alguien se quedo adentro Nooo pendejos Dos carros Abajo del lado derecho A ver a ver Mario 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 ¿Me explicas porque acabas de disparar con una escopeta? A esta distancia Mario Dale ahí abajo si ya cállense Acabo de hacer lo mismo yo Acabo de hacer lo mismo yo Oh le di we No mames cállate Cállate porque le dio Le volvió a dar we Ya no le di Trenecito Trenecito vengan Yo no se como funcionan los putos trenes En tu puto pais Pero es uno atras del otro Tu puta madre Pinches tres de estos checos por los terremotos Si hay vías Según iba a ser del uno pero me agarro Ya es el tren que va a ser del uno Mario estamos en guerra cállate Sorry bro Que yo digo cuando ya eh No soy sulaca Era el repuchan Era el repuchan No saben hacer carreras Tres Dale 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 Uno Ya Mira el pinche licare we No mames Es que pensé que decían dos tres de ya De ya salir we Tres Dos Cállate Sorry bro No mames